Hoy es un día muy importante, muchos de nosotros estamos nerviosos, ya que esperamos, estamos expectantes a que tengamos un repunte o un movimiento bastante fuerte en el precio. Veremos al final qué acaba ocurriendo. Recordemos que muchas de las veces que esperamos tan ansiosamente que ocurra algo, no acaba ocurriendo nada. Las cosas ocurren cuando menos lo esperamos. Aún así, vamos a hacer un análisis, o sea, no lo voy a hacer yo, te he traído unos cuantos análisis bastante relevantes del precio. También vamos a hablar sobre la audiencia que tuvo ayer Gary Hensler, la cual es bastante inquietante, y veremos reacciones por parte de expertos legales a lo que ocurrió ayer con Gary. Y vamos a hablar también de la FedNow, su salida, la cual se arranca, se enciende el motor de la FedNow hoy, y veremos también cuán desrelacionado está con Ripple. Dicho esto, empezamos con el primer tuit, el cual nos dice aquí, llevamos 2.000 días desde el máximo histórico que tuvo XRP por allá, por el 2018, los 3 dólares. Hace poco hablábamos de los 900 y pico días que llevaba el juicio en marcha, hoy hablamos de estos 2.000 días, a ver si de aquí a los siguientes semanas o meses, podríamos superar esta marca. Sería algo bastante interesante. Según Crypto Bull, XRP podría alcanzar los 40 dólares en septiembre. Si seguimos los mismos aumentos porcentuales mensuales que en 2017, ya que el punto actual, como ahora vamos a ver, está muy relacionado por cómo se está moviendo el precio con el aumento que tuvo en 2017 XRP. Obviamente, ahora necesitaríamos que entrara muchísimo más dinero, mucha más capitalización, pero como ahora veremos, no es tan ilógico que acabe ocurriendo eso. Estaríamos hablando de que, según esta predicción que nos da, podríamos llegar al 1,70 a lo largo del mes de julio-agosto. Sería una auténtica barbaridad. A los 40, personalmente, no creo que acabe ocurriendo. De hecho, mira, te digo, si XRP en septiembre llega a 40 dólares, yo me rapo la cabeza, no se me ocurre otra cosa que decir o me hago un tatuaje de XRP. Luego, bueno, recortar esta parte si queréis para recordármela en el futuro, pero en septiembre no creo que llegue a 40. En el futuro podría ser, pero en septiembre no. Por otra parte, tenemos aquí a Crypto Boy, que nos trae el volumen de XRP frente a Bitcoin y Ethereum. XRP actualmente tiene más volumen de negociación que Ethereum y está a punto de alcanzar y superar el volumen de negociación de la primera criptomoneda más importante en este momento, que es Bitcoin, al menos por capitalización de mercado. ¿Acabará superando XRP a Ethereum o a Bitcoin? Bueno, aquí tendremos respuestas muy diferentes. Mi respuesta, por lo menos frente a Ethereum, es que sí, que lo acabará haciendo, que quizá le lleve 1, 2, 3 años, pero que lo acabará haciendo, porque además, como veremos al final del vídeo, Ethereum ahora se va a enfrentar a problemas reales, al menos por la ICO que tuvo en el 2014 aproximadamente. Luego tenemos este otro análisis, que de hecho viene respaldado por un vídeo de este usuario de Twitter, que tiene un canal de YouTube, donde nos explica en detalle y de hecho pone en contraposición el gráfico actual con el gráfico de 2017, los cuales están funcionando exactamente igual y según su predicción, hoy, 20 de julio de 2023, debería ser el día en el que XRP explote. Que justo esto viene alineado con que hoy también empieza la FedDown y también viene alineado con que hace una semana es cuando ha acabado el juicio. Recordemos que los movimientos fuertes que hace XRP normalmente suelen ir de una semana en una semana. La primer día tenemos un fuerte impulso, que también es como ocurrió en marzo, luego tenemos una semana en la cual tenemos una corrección, una estabilización del precio y luego volvemos a subir. Hoy hace una semana que se acabó el juicio, hoy sale la FedDown y hoy podríamos realmente llegar a tener un repunte en el precio. De hecho, cuando suba este vídeo ya habrán pasado unas cuantas horas desde que lo he grabado y seguramente o ya esté pasando algo, esté por ocurrir o no esté pasando nada, como digo, como todos esperamos. Aún así, aunque no pasara hoy, esto me parece que estamos frente a algo inevitable. ¿Por qué? Como nos pone también este usuario. No creas que el fallo de XRP de la jueza Torres fue la gran noticia. Fue solo un impulso inicial para los anuncios que veremos a continuación. Dado que XRP no es un valor, esto es lo que creo que podremos esperar ver en los próximos meses. 1. XRP agregado al Liquidity Hub de Ripple. 2. Los bancos estadounidenses, comenzando por Bank of America, comienzan a utilizar el ODL. Ripple conecta a los Estados Unidos con todos los corredores de divisa que se han conectado a su red. Esto va a ocurrir y esto hará que el precio de XRP tenga que tener un precio bastante elevado. De hecho, ahora en la siguiente imagen que te voy a enseñar te va a dejar pensando. 3. Ripple anuncia más CBDCs basadas en la XRP Ledger con los bancos centrales de países pequeños y medianos de cada país. 4. Creadores de mercado automatizados, AMM o Market Maker, se implementan en la XRP Ledger cuando se aprueba la propuesta XLS 30D para permitir que todos los participantes obtengan rendimiento en su XRP a nivel de capa 1. Es decir, podremos poner en una especie de staking o de pools nuestros XRPs, nosotros también, para poder generar un rendimiento. Cosa que sería bastante interesante ya que ahora mismo o lo pones en lending en plataformas muy centralizadas en las cuales obviamente no puedes obtener prácticamente rendimiento y el riesgo es bastante elevado de que esa plataforma pudiera quebrar para lo que te dan o no tienes nada. Y esto quizá podría ser una implementación bastante interesante que favorecería la compra de XRP y el hold. 5. Una fuerte ola de desarrollo de software moverá proyectos que están en otras caderas de bloques o proyectos nuevos a desarrollarse sobre la XRP Ledger ya que actualmente a nivel legal y regulatorio es la única que tiene claridad. Y luego se espera que también vengan una ola de NFTs nuevos. Que bueno, el lado de los NFTs personalmente creo que vendrán más impulsado de cara quizá a uno o dos años por lo que es la tokenización que los NFTs representarán propiedades ya sea inmobiliarias, ya sea empresariales, ya sea de lo que sea pero ahí es donde tendrán realmente la explosión y el boom. Bueno, luego los NFTs son interesantes para los videojuegos pero eso es otra cosa. ¿Los bancos utilizarán XRP? ¿Abrirá el camino el ODL para que los bancos empiecen a utilizar todo esto? Bueno, aquí te voy a dejar un trozo de una entrevista con Joe Endoso. Bien, te repito, Joe Endoso es el CEO de Link2. Link2 es la plataforma donde podemos comprar acciones de Ripple antes de que esté cotizando en bolsa. Podemos comprar en forma de capital privado. Te enseñé esta página hace ya unos uno o dos vídeos atrás aproximadamente. Y con esto que te quiero decir, que Joe Endoso si vende acciones de Ripple es porque tiene contacto con la empresa de Ripple y todo lo que dice Joe Endoso no lo dice porque sí o son suposiciones, sino que realmente tiene información, creo yo, que muchos de nosotros no tenemos. Por lo que te dejo el clip. Estoy muy seguro de que tendrá dos impactos realmente positivos desde el punto de vista de la inversión. Número 1. Despejará el camino para que los bancos utilicen ODL, liquidez bajo demanda, porque no habrá ninguna carga regulatoria o responsabilidad asociada con la compra y venta de XRP en el curso de su ODL. Bien, ¿qué significa esto? Significa que habrá una demanda significativamente mayor de XRP y la cantidad de liquidez comercial en torno a XRP aumentará significativamente el valor del depósito en garantía de XRP que posee Ripple. Ripple beneficiará a A porque permitirá una adopción de mercado mucho mayor para que su producto de procesamiento de pagos, más clientes, más ingresos de esos clientes, pero también aumentará el valor intrínseco del depósito en garantía. Esas dos cosas son importantes impulsores de inversión para las acciones de Ripple. Si eres nuevo, quiero hacer una aclaración porque posiblemente te pierdas en todo esto. Ripple tiene dos productos. Uno es la RippleNet, que es la que trabaja con el ODL, que está totalmente enfocada para el uso empresarial. Y otro es la XRP Ledger, la cual como tal no pertenece a Ripple, pero podríamos decir que está bajo el mismo paraguas, que es la cadena de bloques mediante la cual nosotros podemos hacer transferencias con XRP o utilizar para los diferentes protocolos, pero también es en la cual se van a desarrollar muchas de las CBDCs que vamos a ver en el futuro. Que por cierto, si no sabes lo que son las CBDCs, te lo dejo justo aquí en un vídeo aquí arriba, en un vídeo que hice con Fran, donde las explicamos totalmente en detalle. Por otra parte, tenemos este tuit el cual hace una predicción de precios y de tiempo que me pareció interesante que flipas. Hablemos de XRP. Algunos de ustedes han preguntado sobre la predicción de precios y plazos. Si bien nadie puede predecir el precio, diré, y creo que todos lo sabemos, que el precio de XRP no puede ser barato. Esto lo hemos escuchado de Fran de Oza muchas veces, ya que XRP va a ser los rieles de comunicación para todo el sistema financiero del futuro. Que el precio de XRP no puede ser barato, además en algún momento el precio de venta al por menor dejará de ser XRP. Veo muchas tonterías en línea con respecto a que el precio va a subir y luego va a colapsar porque todos van a vender. Si bien esa puede ser tu teoría, aquí está la mía. El comercio minorista solo representa alrededor del 1% de ese espacio para XRP. Para cuando la Reserva Federal, los bancos, las empresas, etc., comiencen a invertir su dinero, ese 1%, ese comercio minorista, se verá como un pez pequeño. Es decir, todos nosotros vamos a hacer una migaja en el océano de XRP. Ese 1% no hará fluctuar el precio en absoluto. Una gran cantidad de XRP facilita una gran cantidad de bancos y mientras que el precio es alto, permite mayores transacciones con menos XRP. Solo hay un número limitado de XRP y esa es su opinión. Y respecto a los marcos de tiempo, de nuevo, algo no se puede predecir. Sin embargo, con FedNow en vivo el 20 de julio, asumiría que no pueden ser los únicos en estar en vivo. Haga lo que haga la Fed, los bancos deben seguirla porque así es como se comunican de un lado a otro. Independientemente de lo que los bancos elijan hacer, sus clientes comerciales deben seguirlo porque así es como se comunican los bancos. De eso me ocupo en gestión de tesorería, movimientos de dinero y las conexiones de este movimiento de dinero. Permítame explicar más sobre esto. Bueno, y aquí nos explica cómo ella ha trabajado en diferentes bancos, que los bancos al final tienen un método de intercomunicación bancaria algo obsoleto de forma actual y que trabajan muy relacionados con la Fed. Y que nos preguntemos, ¿por qué un banco cierra los fines de semana cuando un banco es una empresa con fines de lucro? Porque la Fed, que es un organismo público, está cerrado. Y con la Fed cerrada los bancos no pueden funcionar. Ahora, con la FedNow sirviendo y dando servicio las 24 horas, los 7 días de la semana, 365 días del año, los bancos van a poder hacer exactamente lo mismo. Pero aún así, como ella nos propone aquí, la FedNow no va a ser el único proyecto que se ponga en marcha en el día de hoy. Si bien, sí, es el único proyecto que tenemos de forma oficial que empieza hoy. Pero por detrás seguramente estén pasando más cosas de las que imaginemos. Creo que ahora intentarán fijar rápidamente el precio de los nuevos inversores minoristas, aumentando significativamente el precio de Xerpi. Ahora, lo que a nosotros, sabiendo lo que sabemos... A ver, puede ser que te hayas enganchado a este canal hace unos días, unas semanas, por todo esto que acaba de ocurrir. Pero si eres de los que llevan desde enero, febrero, marzo, siguiendo todo esto y todos mis vídeos, habrás podido entender realmente el potencial que hay detrás de Ripple y Xerpi. Y ahora mismo, para los que sabemos esto, lo que más podrían hacer para fastidiarnos sería subir lo máximo posible rápidamente el precio de Xerpi para que no podamos acumular ni uno más o podamos acumular la menor cantidad posible y esta se la puedan quedar las instituciones que son las que realmente la van a utilizar. Si vuelven a bajar el precio, ahora mismo a los 0.50, no tendría ningún sentido porque al final acumularíamos mucho más nosotros ese 1% y es lo que ahora mismo no interesa. Esto no quiero decir que sea así, sino que también es una vertiente que merece la pena al menos entender. Sharon Top nos dice, si observa, Ripple está dentro de FedNow. Y efectivamente podemos ir a la página de FedNow, buscar el servicio de volante y aquí podemos ver cómo nos están mencionando Ripple en esta parte dentro de todos los proveedores de servicios que están utilizando y que funcionan dentro de la tecnología de volante. Pero volante no es la única empresa que trabaja con Ripple que funciona dentro de la FedNow. También recordemos que FedNow funciona con el estándar de intercomunicación bancario nuevo ISO 20022. Aquí tenemos esta imagen que me ha parecido muy interesante que nos explica un poco el funcionamiento de FedNow desde cuando se envía dinero hasta que se recibe dinero y cómo funciona y qué empresa interviene en qué parte. Y como podemos ver aquí, todo está conectado porque utilizan la RippleNet todas y cada una de estas empresas que al final la FedNow no anunció nunca que trabajaba con Ripple de forma oficial pero al final la RippleNet al trabajar con estas empresas ya hace que ese funcionamiento sea así. Y por otra parte, recordemos que acabo de decir que funciona con ISO 20022 y Ripple es la única compañía que sea una empresa de criptomonedas que es una de las empresas fundadoras del estándar ISO 20022. Lo podemos ver aquí en esta misma página. Luego, por otra parte, tenemos a Shannon que nos vuelve a decir Brad Carlinhouse ya declaró que solo necesitaba un banco que anunciara el uso de XRP y el resto hará lo mismo. Bank of America siempre es el primero en hacer movimientos. Además, recordemos que Bank of America ya está trabajando y asociado con Ripple desde hace bastante tiempo y de hecho vimos que borraron un tuit hace poco que le estaban haciendo una pregunta a Ripple sobre lo que iban a pasar el 25 de julio. Veremos qué acaba ocurriendo. Luego borraron inmediatamente ese Twitter y es siempre el primero en hacer movimientos. Trabajo para su competidor y observo la industria financiera en general. Esto va a ser una locura. Obviamente, Shannon es una persona muy positiva en todo esto. Luego, por otra parte, ya metiéndonos en la audiencia de Gary Hensler en el día de ayer, no te voy a reproducir el clip entero porque al final me parece una pérdida de tiempo. Tenemos al senador Kennedy haciéndole preguntas a nuestro queridísimo amigo, por decirlo de una forma irónica, por supuesto, Gary Hensler. Y básicamente le increpa. Y si tú ves este vídeo de entrada sin saber nada, dices, ¡guau, le está destrozando! Estrozando, porque vaya cara se le queda, vaya tono de voz tiene, vaya respuestas más pauperrimas que da. Pero realmente, si vamos un poquito más allá y también leemos la opinión de diferentes expertos legales que ahora vamos a ver, es un teatro porque no le está haciendo las preguntas adecuadas. Es verdad que le está increpando y de cara al público y a la masa, que quizá no tiene todo el contexto, lo verán como que realmente le están metiendo mucha caña a Gary Hensler, pero creo que le están dejando escapar o le están abriendo una vía de escape. Como dice Digital Asset, el senador Kennedy hizo la pregunta equivocada. Debería haber preguntado cuántas reuniones tuvo Gary con Sam Bakkerfield y qué estaban planeando. Para tu información faltan muchos meses en el calendario público de Gary. Obviamente se le trató de increpar porque él volvió a repetir que las criptomonedas y los tokens son valores y volvió a repetir el mismo discurso de siempre. Y es como dice Stuart Alberto, es indignante que la audiencia del senado de hoy, el señor Gary Hensler nuevamente tergiverse la ley y la prueba de Huawei, sugeriendo que los tokens por sí solos son contratos de inversión. Realmente se le va a permitir a la SEC vender estas falsedades. Y ha habido una jueza, y no una opinión de alguien, ha habido una jueza que ha dictado sentencia diciendo que los tokens y las criptomonedas en sí no son valores, pero pueden serlos según cómo se empaqueten. Y aún así Gary Hensler sigue con sus 13. Luego tenemos la opinión de Bill Morgan. Preferiría la opinión de un juez estimado. Y una mente legal sobre la del presidente de la SEC como motivaciones políticas. La opinión del juez es actualmente la ley sobre si Exerpi en sí mismo es un valor. Las opiniones de Hensler son solo sus opiniones personales. Así dice el descargo de responsabilidad habitual de la SEC. Luego, por otra parte, tenemos la respuesta de John Dinton. Estos funcionarios electos están bailando para el público. Sabe que Hensler estuvo, bueno, la persona que vemos aquí en pantalla, el senador Kennedy, sabe que Hensler estuvo en reuniones con Sam Backerfield. Y nadie hace las preguntas necesarias. ¿Por qué no preguntarle a Hensler si es cierto que estuvo cerca de algún tipo de acuerdo breve con Sam Backerfield? ¿Cómo se rumorea? ¿Por qué no preguntar si Hensler entrega las notas y los correos electrónicos correspondientes relacionados con estas reuniones? ¿Por qué no preguntarle por qué se ha centrado en casos que no son fraude como Librar y Ripple en lugar de los fraudes masivos y esquemas Ponzi de descarga, como hemos visto, por ejemplo, con FTX y también con Terra Luna y algún otro exchange más? Observe cómo Hensler disfrutó de las reuniones privadas con Kennedy antes de testificar. Todo es un canto y un baile. Te digo esto, todos políticos en su mayoría son iguales, ya sean demócratas o republicanos. ¡Jole! Este tweet es brutal lo que está ahí diciendo. Porque realmente, es que te invito a que no veas la declaración de Gary Hensler si tenías pensado y al vídeo en YouTube que me lo vi ayer y dura más de una hora y pico, porque realmente es todo un fraude. Por otra parte, tenemos al congresista John Rose que ha hecho un comunicado de prensa en el cual pretende sacar a la SEC del negocio de regular. De regular al menos las criptomonedas. Aquí podemos ver el comunicado de prensa con todo lo que nos está explicando. Aunque estas cosas, la verdad, que nunca llegan a absolutamente nada. Luego tenemos esto, que es en la propia página de Ripple, donde nos está dando un mini resumen de que XRP no es un valor y de lo que vimos en los documentos de la falla de la jueza Torres. Y lo que más me interesa y que quiero dejar aquí claro, sobre todo para todo el mundo que ha llegado hasta este punto, es que XRP no es un valor. Eso dictó la jueza Torres. Y que según, como he dicho antes, se empaquete, si es por ejemplo en una ICO o si son ventas secundarias, o si es en pagar un salario, o si es en pagar a un proveedor, pues podría llegar a serlo o no. La única forma en la que XRP se coincide como un valor es en sus ventas iniciales. Pero recordemos que muy probablemente Ripple y la SEC van a acabar llegando a un acuerdo donde digan al final que Ripple paga una multa y se siga permitiendo a Ripple vender, sobre todo lo que le interesa, que es el XRP que tiene en scroll para empresas que van a utilizar su ODL. Como hemos visto al principio, lo de más liquidity y que los bancos puedan empezar a utilizarlo. Brad Garlinghouse, el CEO de Ripple, para quien no lo sepa, ha pasado menos de una semana desde que se tomó la decisión y todavía estoy abrumado por la gratitud y muy orgulloso por este equipo. Una victoria inequívoca para Ripple y para las criptomonedas en los Estados Unidos, ya que si eres un fan ahora mismo de Solana, o eres un fan de ADA, o de otra criptomoneda, quiero que sepas que si la SEC acaba demandando a tu proyecto favorito en los Estados Unidos, muy probablemente este proyecto se pueda acoger a lo que ha sucedido en este juicio. Y también sepa cuáles son las pautas para seguir. Y luego, cambiando de tema a la apartada de Ethereum, que ahora mismo, sobre todo las grandes ballenas, tienen que estar acojonadas por lo que les va a venir. De hecho, están empezando a hacer movimientos bastante importantes. Muchas ballenas que tienen Ethereum sin mover desde su ICO, ya se pudo destapar el Ethergate. Entonces ya saben a quién tienen que investigar, ya saben a quién tienen que multar, o a qué wallet son las que tienen que empezar a mirar, qué es lo que han hecho, en qué formato compraron y qué multa tendrían que llegar a pagar. Entonces, esto, obviamente, tendría que afectar mucho al precio de Ethereum y a su crecimiento. Aquí tenemos una relación entre todas las partes que conforman el Ethergate, desde el gobierno chino, Wanshan Capital, Prometheum, Joseph Lubin, etc. Y, obviamente, de aquí a, espero que no muchos meses, puedan recibir una demanda, si no es por parte de la SEC, al menos por parte de algún organismo de Estados Unidos, donde se les pida al menos que expliquen o que enseñen o que sean más transparentes con la ICO que tuvo Ethereum en el inicio. Ya que actualmente hemos visto cómo 61.000 ETH se han movido de una cartera que no había hecho ningún movimiento desde la ICO de Ethereum al exchange Kraken, muy posiblemente para intercambiarlo por otra criptomoneda, para venderlo o para tratar, imagino que el precio se acabe perdiendo. Luego, tenemos a Patrick Rilley, recordemos que es un candidato a la presidencia de Estados Unidos, que dice así, si Exer pillera los 11 dólares, tomaría el primer lugar de Bitcoin. No es un sí, es un cuándo. Su mejor suposición, cuándo esté debajo. Y luego, bueno, pone aquí una encuesta para que podamos votar cuál es, de alguna forma, la criptomoneda que más te interesa a ti. Obviamente que esto esté diciendo el quizá futuro presidente de los Estados Unidos, es algo muy positivo. Y luego, tenemos aquí esta campaña de Greenpeace, que no voy a reproducir más que nada por derechos de autor y porque créeme que luego te llega un correo de YouTube pidiéndote que elimines ese trozo del vídeo, donde está haciendo una campaña totalmente contra Bitcoin, la evolución de Bitcoin, y también contra BlackRock, la cual está promocionando y promoviendo Bitcoin. En estas campañas, sinceramente, por la experiencia que tengo, nunca llegan absolutamente nada, pero bueno, aún así queda bastante llamativo todo lo que hacen. Y vamos a finalizar el vídeo con un poco de ironía del señor Hoover. Ahora que la corte ha dado claridad, finalmente veo las cosas claras. He sido víctima de una estafa elaborada. Años de espera por nada. Ahora es el momento de que venda esta moneda de mierda fraudulenta. Siga adelante y aprenda de ella. Mierda sucede. Bueno, esto por supuesto que es irónico. Ahora es cuando va a empezar todo lo bueno. Puede tardar un poco más, un poco menos, también nos podemos equivocar y que no acabe ocurriendo nada, pero oye, llevo muchos meses estudiando 2, 3, 4 horas todos los días para hacer estos vídeos, todo lo relacionado con Ripple y XRP, y realmente yo confío mucho en esta inversión y confío mucho en el futuro de esta empresa y de esta criptomoneda. Dicho esto, te ha gustado el vídeo, te ha aportado valor, pero también te ha entretenido, te pediría un buen like y si es la primera vez que estás en el canal y te interesa todo lo relacionado con Ripple, XRP, temas legales de criptomonedas, temas regulatorios de criptomonedas, el juicio que todavía tiene alguna coletilla, créeme que este es tu canal. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Adiós.